Buenos días, hoy vamos a empezar nuestra práctica de yoga mañanero tumbado sobre nuestra espalda colocando las plantas de los pies juntas, las rodillas separadas y dejando que las rodillas pesen mucho y caigan a la tierra si tienes un bloque, debería haberlo dicho antes, puedes colocarlo en el espacio entre tus escápulas también puedes colocar un cojín, una toalla doblada o una manta esto hará que el pecho empiece a abrirse si no lo tienes, no pasa nada cierra los ojos y coloca una mano sobre el vientre y la otra sobre el pecho vamos a empezar a traer conciencia a la respiración inhala por la nariz y al exhalar deja ir despacio inhala por la nariz, el abdomen se llena de aire y sigue inhalando para llenar los pulmones, expandir las costillas exhala primero abdomen y después costillas que las manos colocadas te ayuden a sentir el movimiento de tu respiración inhala, prana, una energía que asciende y exhala, apana, la energía que desciende inhala, prana llénate de aire y exhala, apana, deja ir siente como te enraizas a la tierra como conectas con tu primer chakra inhala una vez más, prana energía que asciende y exhala, apana, energía que desciende poco a poco abre los ojos relaja las manos a los lados y junta rodillas puedes usar las manos para juntarlas si tienes la espalda colocada sobre un bloque sobre la toalla o la manta échate a un lado para separarla si no, junta rodillas trae los talones hacia ti y alarga las manos manos a la esterilla al inhalar, eleva, caderas y al exhalar, baja inhala, eleva, caderas las rodillas siguen juntas exhala, baja si tienes un bloque puedes colocarlo entre las piernas de manera que los muslos internos se activen inhala, eleva y exhala, baja vamos a añadir movimiento también a los brazos cada vez que inhalamos los elevamos hacia detrás a la vez que las caderas y al exhalar vuelven uniremos el movimiento de las manos con el de las caderas con la respiración inhala, eleva y exhala, desciende pensando en los bayus inhala, prana energía que asciende exhala, apana energía que desciende una vez más inhala, prana y exhala, apana manos a la tierra caderas a la tierra vuelve a juntar otra vez los talones hacia ti y esta vez vamos a presionar con el pie derecho elevar caderas y la pierna izquierda se elevará las manos siguen enraizadas a la tierra inhala, eleva caderas y al exhalar baja tocan caderas y tocan los deditos del pie izquierdo inhala, eleva y alarga exhala, baja inhala, hacia arriba y quédate aquí tres respiraciones inhala profundo exhala, baja inhala, aquí exhala, baja inhala, una vez más y exhala, baja junta rodillas al pecho y balanceate de lado a lado pies a la tierra manos a la esterilla inhala, eleva caderas presiona con el pie izquierdo y eleva la pierna derecha exhala, baja toca muy levemente y al inhalar vuelve a subir y alargar activando todos los músculos de la pierna presionando con la pierna izquierda inhala, sube una última vez quédate aquí tres respiraciones siente que los flexores de cadera se despiertan los isquiotibiales están trabajando y también lo está haciendo el cuádriceps y exhala, baja rodillas al pecho balanceate de lado a lado baja los pies otra vez a la tierra manos a la esterilla colócate y al inhalar eleva caderas y eleva el pie izquierdo esta vez lleva mantén las caderas elevadas puedes colocar las manos en los huesos de las caderas para ver que están a la misma altura inhala aquí y exhala lleva la pierna muy larga hacia la esterilla pero no toques inhala, sube exhala alarga hacia la tierra inhala eleva prana exhala baja apana deja la pierna en la esterilla alargada y lleva la rodilla derecha hacia ti hacia tu pecho en lugar de llevarla completamente hacia el pecho ábrela un poco hacia el lado de manera que el flexor de cadera se empiece a despertar la pierna izquierda está larga y activa y desde aquí agarrando con la mano la pierna derecha llévala hacia el lado pero mantén la cadera izquierda muy unida a la tierra vuelve al centro y cambiamos de manos la mano derecha busca la esterilla y la izquierda busca el lado de fuera de la pierna derecha y la llevamos hacia un lado no busques tu máximo rango de movimiento busca ese punto donde sientas algo intenta mantener tu cuerpo activo los hombros pegados a la esterilla y la respiración deja que ayude a tu movimiento vuelve al centro rodillas al pecho y nos balanceamos de lado a lado esta vez la pierna izquierda al pie izquierdo va a ir a buscar la esterilla manos a la esterilla inhala eleva caderas y eleva el pie derecho exhala las caderas se mantienen donde están puedes usar las manos para ver si están alineadas y alarga la pierna derecha hacia delante el talón toca la esterilla inhala vuelve a subir exhala alarga inhala sube siente la activación en la pierna izquierda exhala alarga inhala sube una última vez y exhala alarga baja la pierna baja caderas inhala aquí y lleva la rodilla izquierda hacia el pecho y un poquito hacia la izquierda de manera que empezamos a notar el estiramiento en los flexores de cadera la mano derecha puede ir a buscar la cadera derecha y mantenerla anclada a la tierra respira aquí y lleva la rodilla izquierda hacia un lado buscando sensaciones trabajando con la respiración inhala vuelve al centro cambia manos y lleva la rodilla izquierda hacia el lado contrario manteniendo los hombros pegaditos a la esterilla y buscando ese punto donde notamos el estiramiento no hace falta que sea nuestro máximo rango de movimiento en yoga no buscamos solo movilidad flexibilidad también buscamos estabilidad y la estabilidad de caderas es muy importante inhala vuelve al centro rodillas al pecho y empieza a llevarlas hacia delante y hacia detrás balanceándote una última vez dobla rodillas manos a la esterilla y vamos a buscar la postura de los cuatro apoyos abre bien las manos toca con los deditos a la esterilla lleva las caderas hacia detrás alarga espalda redondea un poco aprieta bien con las manos y eleva caderas encontrando el perro boca abajo adho mukha shvanasana doblando una rodilla y después la otra respirando la postura doblando ambas rodillas y llevando las caderas hacia detrás alargando todo el torso y los brazos respirando aquí una respiración más y poco a poco ve llevando pasito pasito los pies hacia adelante coge los codos contrarios y balancea de lado a lado hemos estado trabajando un poco las caderas los glúteos los isquiotibiales así que vamos a ir a buscar abrir un poco pecho y hombros antes de acabar esta práctica después de trabajar los isquiotibiales les estamos dando aquí un estiramiento combinando fuerza y flexibilidad es lo que buscamos en el yoga en términos físicos poco a poco desde aquí coloca las manos a la estirilla dobla rodillas y siéntate sobre los talones lleva las manos al pecho y si puedes manteniendo las manos en el pecho y si no bajándolas en la tierra ve bajando las rodillas encontrando una posición sentada sobre los talones con los deditos de los pies en la estirilla porque así los activamos vamos a buscar un poco de abertura de hombros una respiración más y desde aquí inhala abre los brazos llévalos hacia arriba al exhalar busca codos contrarios inhala abre pecho mira hacia arriba respira profundo intenta mantener la columna la columna larga de manera que no curves la columna lumbar sino que la mantienes larga en una extensión axial los codos se buscan desde aquí eleva los brazos y soltamos la mano derecha al lado derecho el brazo izquierdo se va hacia la derecha estiramos todo el lado inhala vuelve al centro y exhala cambia lados vuelve al centro suelta deditos y siéntate sobre los talones lleva las manos a la esterilla y redondea la espalda inhala abre pecho ábrete al mundo este nuevo día exhala redondea y recoge inhala abre alarga y exhala redondea inhala sube sobre tus rodillas caderas justo encima de las rodillas vaya día está lloviendo mucho no sé si lo podéis oír coloca una mano delante y una mano detrás para mantener toda esta parte del cuerpo tal y como está ahora inhala aquí y exhala abre pecho mira hacia arriba vuelve al centro esta vez coloca las dos manos por detrás de la espalda los codos se juntan inhala y abre pecho exhala exhala vuelve al centro una última vez manos por detrás de la espalda o esta vez si te sientes preparado puedes ir a buscar los talones pero ten en cuenta que nos acabamos de levantar así que quizás puedes mantenerlas en la espalda como tú lo prefieras inhala aquí y exhala abre pecho poco a poco siéntate sobre tus talones de nuevo exhala redondea la espalda inhala abre pecho abre los brazos hacia los lados y lleva las manos juntas en Anshali Mudra cierra los ojos la de hoy ha sido una práctica suave una práctica jata donde intentamos traer un poco de conciencia sobre los músculos de las piernas buscando ese equilibrio entre la fuerza y la flexibilidad entre prana y apana la energía que asciende la energía que desciende intenta buscar ese equilibrio también en tu día entre prana y apana yin y yang poco a poco lleva las manos al espacio entre las cejas el centro de intuición inhala aquí y exhala namasté en el centro